Bienvenidos amigos, estamos en una nueva edición de Cuna de la Noticia TV. Hoy vamos a estar hablando de la Sub-17 en el Mundial Brasil 2019, pero antes vamos a hacer un repaso de lo que dejó la fecha, donde Rosario Central cayó contra Estudiantes de la Plata 3 a 0, un mal partido para el Canalla en lo que es la zona de los promedios, era un partido clave y lamentablemente lo perdió. Y por otro lado, la Lepra que perdió 4 a 0 sorpresivamente contra Gimnasia de la Plata en condición de local. Ahora vamos al tema principal del día, que es la Sub-17 en el Mundial de Brasil, una Sub-17 que arrancó muy bien en los Juegos Panamericanos, donde hizo un buen torneo, de hecho salió campeón de la mano de Pablo Aymar, se lo vio puntos muy altos, como Matías Palacios, que es la figura de este equipo, y ahora tiene este Mundial por delante, donde muchos proyectos a nivel futbolístico, como Juan Esforza, el chico de Newell, Franco Herrera también es un chico juvenil que actualmente se encuentra en el Leproso, y por el lado del Canalla no se encuentra ningún jugador en este Mundial. Pero Pablo Aymar está haciendo un gran trabajo con este equipo, de hecho, como dije anteriormente, salió campeón del Panamericano, donde hubo puntos muy altos de jugadores que realmente tienen una gran carrera. Veremos cómo le va a este equipo, donde el primer partido empató con España 0 a 0, y ahora se tendrá que medir con Camerún y Tajahistán, en uno de los partidos más importantes para pasar de grupo y avanzar de ronda, que es lo que quiere este equipo de Pablo Aymar, si quiere ser participe de este Mundial.